Hola que tal nuevamente mis amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y ahora les traigo otra noticia, esta vez relacionada con Transformers, porque salió una nueva figura de Optimus Prime Y bueno, como sabemos, ahora salió una figura de Optimus Prime para la próxima película Life Action de Transformers, Transformers Bumblebee, el spin-off de Bumblebee que se va a estrenar, como yo ya dije en varias ocasiones Entonces, este mes de diciembre, y bueno, como sabemos, es casi parecido a la figura que se lanzó en 2014 para Age of Extinction, que era el Evasion Mode Optimus Prime Y bueno, aquí podemos verlo, de hecho como yo ya lo dije anteriormente, es muy parecido al Evasion Mode Optimus Prime de Age of Extinction Y esta es exclusiva de la marca Takaratomi, que tiene obviamente una alianza con Jabro desde los 80 para distribuir en Japón los juguetes de Transformers Y bueno, aquí podemos ver una imagen ahí delante de su caja, otra imagen más de la figura delante de su caja en la mano de una persona Otra imagen más, ahora vista desde la parte trasera del juguete Otra imagen más en la mano de una persona con la caja en segundo plano Y bueno, este es el Age of Extinction del que le hablé, del que le acabo de hablar Aquí está en modo robot Bueno, en modo robot del Age of Extinction Aquí en modo robot, pero también en la mano de una persona Otra imagen más del Optimus en la mano de una persona Otra imagen más del Age of Extinction en modo robot Aquí hay otra imagen más de este Optimus Bueno, aquí desde la parte trasera también visto desde... También en la mano de una persona Aquí otra imagen más del Age of Extinction Y bueno, eso es todo lo que quería mostrarles y con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!